Muy buenas tardes, soy Traxium, y sean bienvenidos al primer gameplay multijugador del canal Alcozax3, en el que van a acompañar mi querido compañero y amigo Arce, y mi también querido y amigo Xavi Tarnus. Ah, no sé, pensaba que ibas a decir solamente Arce, no pasa nada, tranquilo, aquí sí que... Pero bueno, por favor, Xavi, si ya sabes que mi amor por ti es... Me ha dicho a mí primero, es que me quiere más. Sí, eso te iba a decir, pero bueno, no digo nada. Bueno, en el capítulo anterior, que está en el canal de Arce, por así decirlo, aunque yo creo que van a ser como dos vídeos independientes más que una serie, ¿no? Sí, posiblemente, pero bueno. Es que tenemos una tarde libre y estamos aprovechando de hacer cosas. Sí, efectivamente. Entonces, nos reventaron tres de la IA en equipo en la dificultad mínima, ¿vale? Entonces, he pensado dos cosas. Sí, pero bueno, te voy a decir que Arce es un manco y no sabía jugar. Sí, pero como todos, Xavi. Eh, a ver, bueno. Escucha, he pensado dos cosas, o bien, dos Cossacks. Cossacks. O bien poner tres de la IA en diferentes equipos para que se pongan entre ellos también, o poner solo a uno. Ah, pues es una idea. No, no, tres de la IA. Venga, va. Tres, vamos a hacer lo mismo. Ahora ya sabemos a qué nos atendemos. Vamos a jugar bien, venga. Sí. Lo mismo de antes. Sí, sí, sí. Ahora vamos a ganar. Pues vais los dos con Prusia, pues me pillo yo. España. Tío, cambia. Prusia porque he pensado, Prusia tiene calidad. Pues cojo Francia. Venga, Francia. Francia. De vacío, cojo el color azul que, pues... El mapa en principio es el mismo de antes, así que a ver. Y si te pones en grupo, hasta podemos ganar y todo. A ver, sí. Como a nosotros ganar. Ganar esto va a ser complicado. Perdona, aquí el lastre eres tú, eh. Bueno, a ver, un poquillo todos. Bueno, bueno, bueno. A ver, os un poquito más de la boca. Pues cuando estéis listos... Ya ya estoy. Solo falta. Ahí está. Como siempre. Su retraso es el mismo. A ver, a ver cómo será esto, ¿no? Ahora yo creo que vamos a durar 25 minutos. Antes hemos durado 18. Yo creo que si llegamos a 25 sería una buena estadística. ¿Verdad que sí? Yo también lo pienso. Mira, yo creo que si nos centramos... O sea, la idea era un poco crear tropas hasta cual principio. Pues es que no tengo ni idea idea. Porque yo no he parado de construir aldeanos. Sí. Igual que no me ha servido mucho. Yo he creado muchos aldeanos. Entonces no generaba muchos recursos. Y no he podido subir... O sea, he mejorado las tropas, tío. Pero aún así me han dado un poco por detrás. Bueno, yo he mejorado minas y eso, pero no. Mira, el puto Traxium, tío. Empezando desde atrás. Ya vemos quién es el preferido. Bueno, yo estoy cargando todavía. Yo también estoy cargando. Tío, es que aquí el partner se nota con los ordenadores, eh. Sí, ojo. Bueno, partner no sé. Pero al menos el tío cobra, ¿sabes? Haciendo sus trabajillos, tal. Coño, ¿por qué trabajas? Efectivamente, Xavi. Sí, sí, sí. Nosotros también trabajamos, tío. Pero no cobramos. Hostia, he salido abajo del todo y vosotros arriba. Bien, muy bien. Es lo que decía. Y Traxium en la esquinita. Bueno, yo estoy cargando texturas de Tranquis, ¿vale? Joder. Aquí la cosa es respirar hondo, tomárselo con calma, suspirar. Ay, Dios mío. Pensar en vuestro amor platónico. Ay. Ay, Provenza. Ay, Provenza. Que por cierto... Yo pensando... Digo, guala, voy a decir el nombre de una actriz ahí que esté muy buena y saltarte y saltarte. Qué grande de mis 10 es. Que además lo contábamos ayer en el directo, tío. Lo de... Yo no estaba en el directo, así que... Sí, estabas en el directo. Bueno, que tenemos un MP al EU4 en particular, ¿no? Es que en plan en privado. No la grabamos ni nada. Y Arce era Austria. Si la dices ya no es en tan privado, es un norm... Bueno, pero no estoy revelando nada más. Y Arce es Austria y pidió una paz con Francia, pues adivinad qué pidió, ¿no? Bueno, creo que lo conectamos a esto ayer, ¿no? Bueno, no sé. En fin, vamos a ello. Vamos, vamos, vamos. Esto como los profesionales del Starcraft. Empezamos a pulsar ahí botones a muerte. Sí, pero ellos saben qué botones pulsar. Tú... Sí, eso es una buena diferencia. Dispulta la partida anterior y ya somos unos pros. Eso es. Yo la verdad que pienso como Arce. Mentalidad positiva. Madre mía. Vamos a perder. Positivismo, lógico. Y vas a perder tú, porque yo no voy a perder. ¿Qué te juegas a que te mataran antes a ti? Creo que he puesto a la IA que se pegue entre ella. No lo sé. No, creo que no. No, no, no. Lo has puesto igual que antes. No te hagas ilusión. Igual así tenemos alguna posibilidad. Sí, hubiera estado bien. No te hagas ilusión. No me ha quedado claro para qué servía la Catedral antes. Porque hacer papas que no te sirvan de nada no termina de nada. No lo sé. Igual te dan algún punto de moral, que si, no sé. Quiero descubrir cómo funciona el tema de los tamborileros. La verdad que me ha dejado preocupado. Porque en el tutorial lo hice, tío. Dan órdenes, creo. Dan órdenes o mejoran moral o no sé. Sí, algo harán. Ahora lo voy a hacer. Voy a hacer un... Es que no veo cómo colocar la muralla. Pero espérate, ¿no? Es que para los españoles son monjes. Por cierto, no habíamos traído el juego hasta ahora. Lo hemos dicho en el video de arte. Pero en este no. Aunque Xavi, sí. Vale, Xavi. Yo hice una review cuando salió en su momento. Expresando mis valoraciones. Sí. Pero que me estoy dando cuenta de que no la visteis. Así que yo le den algo. A ver, no es que no la vieras. Sino que no me acordaba de que no la visteis. Sí, sí, claro, claro. Sí, a ver. Yo lo vi, yo lo vi. Sí. Hombre, Xavi. Yo soy el primero que ve tu virus. Si te hago una pregunta de algún video, me vas a contestar. Pues mira, en el último del Invasiones Sajonas, la verdad que estuvo bastante guay. Espero que te lo curras. Coño, porque fue un día. Muy buenos gráficos. Y te pasaste y solo te pusiste a... ¿Cuál es la canción del video? Por cierto, te dejaste un diamante en el minuto 1 de 4. Efectivamente, gracias, Sara. Bueno, yo te lo recuerdo. Apúntatelo y así cuando vayas a grabarlo. Claro. Che. Como quieras, Xavi. Yo te intento ayudar. Sí, sí. A ver si me quieres, no. Sí, sí. Ay, que me estoy poniendo nervioso. ¿Qué estoy haciendo? Vale, yo me he puesto a construir varios ayuntamientos. ¿Para qué? Pues para crear más aldeanos. Claro, qué gran desastre, joder. Crecimiento exponencial. Claro, claro. ¿Dónde están los ayuntamientos? ¿Dónde están, tío? ¿Y por qué esos gritos? 2100 de mandera y 2100 de piedra, tío. Too much money. A ver, aldeanos vagueando, por favor. ¿Dónde estáis? Vale. Hemos dicho que necesitábamos hierro. ¿Venir a picar piedra, joder? A mí me sorprende que el hierro es de color... como si fuera el cobre. Hombre, oxido de hierro. Oxido de hierro, efectivamente. Como tú. Feo. Lord. Oh, lord. Nivel de gratuidad. Over 9000. Sí, sí, sí. ¿Y ese odio gratuidad hacia mi persona? En el mercado no me terminé de convencer. Yo qué sé. A ver, si no hay odio entre nosotros, ¿entre quién va a haber odio? No sé, contra Traction, que es el tonto. Por favor, ¿dónde están los tamborileros? Tío, tienes que crear una academia militar. Ah. Joder. Yo no juego con noobs, tío. Yo estoy hasta los cojones de vosotros. Xavi, te empiezas a repetir. Es que... Porque esta mina no me funciona, tío. ¿Has metido a gente? Igual he metido... Ah, no puedes meter más de cinco. Ah, que tengo que hacer una arredilla para hacer el cuartel. Vale, vale. Muy bien. Joder. Vale, vale, vale. Empezamos a ser bien, empezamos a ser bien. Sí, sí, sí. Esto es que hasta encaminar uno hacia la victoria. De aquí a la victoria ya. Ya está. 10 de 10, ¿no? ¿Dónde está la academia militar? No, 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 no. Embajada, barracones... ¿Dónde está la academia militar, Xavi? No me estarás temando. Para construirla, primero tienes que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Xavi es la wiki del... Del Cossacks. El herrero. El herrero lo tengo que... Mira. Requisa barracones del siglo XVII. O sea que la IE avanzó de siglo... Y nosotros no. No. Ah, vale. Es que está la piedra y luego está el material del carbón. Anda. Madre mía. Madre mía. Eso lo sabía hasta yo. Mentiroso. Qué mentiroso. Si a no se lo cree ni un chavista va a poder. Vamos a costir catedrales. ¿Pueda hacer algún soldadillo? Y lo que me sorprendió es que no se revele el MOBA. Porque antes mandé a explorar gentito. Yo creo que sí. Creo que voy a hacer una muralla o algo ahí. Sí, yo creo que sí. Oh, mierda. Oh, mierda. Al lado tengo a Suecia ya. O sea, tengo ya gente. Pues vas a... Pues pon un muro ahí. Tiene una mina de oro. O sea, me ha aparecido justo al lado. Cojonudo. Minas desocupadas. Muy guapa la banda. Ya lo has dicho. Pero no aquí. No, antes. Xavi, Xavi. Por favor, ¿eh? Sí, sí. Necesito madera. Yo comida, macho. Estoy buscando una forma de producir. Es chongo, ¿eh? Que tardes un rato en empezar a producir comida. Estamos quizá mal acostumbrados. O bien acostumbrados. Mal acostumbrados. Esto es de que la gente coma. Sí, es verdad. En el Imperium no pasaba. En algún Imperium que no estaba. En el Imperium tenías que capturar los pueblos. Sí. Eso sí que era bueno, tío. Qué bueno era el Imperium. Y luego tenías que mirar las carretas. Sí, efectivamente. Y luego podías atacar las rutas de víveres y asedir a una ciudad para que se quedase sin comida y tal. Hostia, mira. Si le das a Matius mientras ejecutas soldados, va de 5 en 5. Vale, pues yo ya lo he descubierto. De nada. Yo no. Pues mira, yo no. Gracias. Lo que no he descubierto todavía era cómo se ponía en infinito. Bueno, bueno, bueno. A ver, esto es barato. Esto no es tan barato. Entonces hay que ir gestionando. Entonces merece la pena hacer otro ayuntamiento, ¿verdad? Yo desde el principio he hecho dos, así que. No sé, supongo que así puedes tener más aldeanos. Bueno, la verdad es que ahora no estoy generando más aldeanos. Pero bueno, ¿en qué me podrían servir en un lado el morir? Hostia, ¿se me ha muerto un aldeano? Es que no tengo comida, Dios. Vale, vale, vale. Madre mía. La gente se muere si no tiene comida. Sí, es lo que tiene. Interesante. Concepto. Interesante. Hay que ver qué exigente es la gente de hoy en día. No, el tema de la población debe ser complicado de gestionar, ¿eh? Voy a hacer un instable, yo creo. Este, sigo teniendo déficit negativo, ¿eh? De comida. ¿De qué estoy poniendo a trabajar aquí? A todo Dios. ¿Cómo me puede pedir algo 50.000 de comida, por favor? 50.000. Claro, subir al siglo XVIII, 50.000. Dios. A mí 60.000. Vamos, que en este juego hay que construir campos como si no hubiera un mañana. Sí, sí, la verdad que sí. Me vuelvo a tener en positivo. No, porque está claro que a esta edad no les podremos hacer frente. A los enemigos. Qué tensión, ¿no? Joder. En cualquier momento van a venir a darnos por detrás. Sí, yo, la verdad que sí. Aunque ahora, fijaos, no nos sacan tantos puntos, al menos de momento. De momento. Sí, de momento. Luego ya veréis la paliza que nos van a dar. Pero bueno. De momento. Concepto. Yo estoy a ver si gano recursos para unos cuantos habilitarios. ¿Cuántos aldeanos tenéis en comida? 20 voy a poner yo. Joder, yo 21 y sigo teniendo déficit. Joder, yo creo que igual es que tengo muchas tropas. ¿No tengo tropas? O mucha cantidad de aldeanos al clan. No sé, va a haber alguna forma de poner números ideales. Venga, trabajad. La verdad que es bonito, tío. Todo el arte del juego. O sea, estaba viendo ahora la ciudad de Arce y hubiera hecho la dilución. Sí, lo que sí que no... Qué bonito. ¿Y hay alguna manera de acelerar el reclutamiento y esas cosas? El reclutamiento no creo, ¿verdad? Bueno, aparte de construir más cosas. ¡Hostia, ya me atacan, tío! Joder. Que no tienes ningún tipo de defensa, ¿no? Tengo tropas, pero nada. Nada que pueda defenderme a la marabunta que me va a venir de suegos, tío. Yo me intentaría ayudar. Se te agradecerá. No, pero... Yo, a ver, tengo dos soldados. Dios, es que estoy fatal, ¿eh? ¿De la cabeza o de juego? Principalmente... Bueno, sí, las dos usas. Y de datos también. Los campesinos se me están convirtiendo al enemigo. No voy a dejar a ninguno vivo. Pero, ¿cómo lo convierten? O sea, lo hacen los... Se acercan y automáticamente forman parte de... No, pero lo llevo muy pocas unidades, tío. Bueno, tío, les he metido como 30 tiros. Yo es que creo que igual para un escenario de seis jugadores, el mapa tendría que ser un poco más grande. Pues, fíjate que creo que está en grande y tal. Ah, pues... No, que será eso. Dios, he puesto una aldea. Acuestro un establo y tarda la de Alex, vamos. O sea, que decía Sartre que este era un juego que había salido ya hace años. En el 2001, según me acabo de ver, en... O sea, sí, el Cossacks. Sí, sí, sí. Esto es una remasterización. Vale. O sea, yo pensé que era el Ter-Trent, tío. Bien, he matado a un tío. ¿En serio? Joder, ¿qué? Sí, ahora solo le quedan 50 más. Yo estoy construyendo muros. Lo malo es que... No sé por qué, pero no se me reclutan más aldeanos. ¿Cuántos tienes? Eh, 56. Igual es el límite de algún modo. No, no, tengo 500 de límite. Bueno, no te molestes, vengo con refugiados. Ah, perfecto. Ah, pero tú vas hacia Tracks. Ah, bueno, si quieres me voy para ti, yo no tengo... No, no, vente, vente, vente. Me voy a estar seguro. Durante un rato. La verdad es que este juego debe tener algo que no estamos pillando. Y lo que me sorprende es que estando en la dificultad más fácil de la IA, vayamos tan mal. Estoy mejorando las tropas y tal para intentar eso. A ver, hay un sitio donde pueda... Poner a mi gente a trabajar en paz y tranquilidad. Aquí, aquí. Puedes venir a Arcelandia. ¿Sí o qué? ¿Estás cuestión de una muralla? Sí, en algún sitio que otro voy a hacer muralla ya porque si no... Sí, lo malo. Voy a intentar hacer una muralla también. Además, como estoy ahí sin la esquina, lo tengo fácil para rodear mi ciudad. Es que además el puto juego me ha puesto el primero, tío. O sea... Por cierto, el verde tiene 332 de puntas. Supongo porque ha capturado mis... Sí, se ha puesto. No, supongo porque ha capturado mis edificios y tal. Este lugar parece limpio. Creo que voy a sentarme aquí. Parece limpio. ¿Limpio de qué, Chali? De Escoria... Escoria. Escoria. A ver, acabo de darse... Caballería. ¡Uy! Dragún. O sea, es dragún en vez de dragón. No, porque es el nombre de dragún. ¿Dragún en serio? No lo mismo en español se llama así, dragún. ¿Dragún en dragón? Dragón. Voy a poner más. 27 aldeanos cogiendo comida y no hay más. ¡Buah, este joder de comida! Lo primero que tengo que hacer es poner una a construir... ... granjas. Bueno, vas a retomar Chavilandia, ¿no? Sí. ¿Qué te parece el franchise? Pues, hombre, me parece estupendo. Eh, Arti, si reunimos las tropas y marchamos... Yo ya he reunido todas mis tropas y una hacia el norte. Sí, te fijas, tengo dos piqueos yendo hacia allá. Tengo dos piqueos. En fin, me ha caído. A ver, son todas mis tropas, ¿vale? ¿Sabes? No, 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 eh. Es un respeto. Menos es nada. Y es más de lo que tengo yo. Pues, entonces, no... Eh, relaja. Yo no me arrastro, ¿sabes? Madre mía, ¿cómo...? ¿Qué guardia eres, tío? Lo que... Oh, Dios mío. Ah, mía, ahora ya tengo más tropas. Ey, almacén de artillería. Almacén de artillería, entendemos que será para hacer artillería. Muy bien. Como se nota que has estudiado. Y esta mula ya porque me la hace distinta, bueno. Como se nota que va la universidad. Por cierto, están construyendo aldeanos. ¿Y esto qué es? Un Red Tiers suecos. Red Tiers. Bueno. Arce, estás listo, ¿no? Vamos a reconquistar... Sí, la grandísima ofensiva. Con los piqueros les atacaré por la retaguardia, ¿vale? Híjole, eso... Muy buen trabajo. Hostia, esto vale la pena verlo, ¿eh? Madre mía. Arce está haciendo la muralla arcista, ¿eh? Sí, sí. A ver, poco a poco. La gran muralla arcista. Sí, sí. Con paciencia, pero... Bueno, si me petan esto, me voy a quedar en Bragas. Ahí te has visto esta que es más jaro, que es una... ¿Qué es esto, tío? Ayuntamiento de Prusia. ¿Vais los dos con Prusia al final? No. Yo soy franciano. Ah, sí que gabachos. Gabachos. Así es. Lo que sí que me estoy fijando es que en cuanto te quedas sin dinero, la producción de aleanos y tal se te bloquea. Y tienes que reiniciarlo. ¿Estos son los piqueros de arte? Sí. Van a... Oye, qué valientes. Hostia, qué bonito tu ejército, ¿eh? Sí. A ver, ha sido un buen intento de retomar... Seguilandía. Ay, ¿y os han matado? ¿Os han matado? No, no, que va. A mí ya me han matado la mitad del ejército. El dragista está ahí aguantando, vamos. Es que le quiero poner artillete ahí. ¿Esto qué es al final? ¡Hala! Un montón de investigaciones, macho. Cultiva nuevas culturas de gran... Agricultura más 40%. Vienen a por mí. Vienen a por mí. Capacidad del campo más 20%. Oye, Trax, ¿me puedes ayudar? Eh, no. Te ha vendido. Es que estoy salvando a Xavi, lo siento. ¿Salvando de qué? Si no estoy... Le estoy salvando, a ver. Vaya, vaya. Vemos aquí... En serio, ¿qué palizón? No, otra vez no. Oye, ¿tu muralla bien, no? ¿O qué? Eh... Sí. Estamos trabajando en ello. Vaya, han atacado por donde no había muralla. Esta ya es buena, tío. A ver, está bien construcción, ¿vale? Hostia, Traxium, si le mandasas el ejército, a lo mejor podría salvarle. Que estoy avanzando. Espera, hacia el sur. Vale, pues vamos. Eh, yo huyo. Pero voy a tardar un poco en llegar, ¿eh? Yo hago lo que puedo. Tú, pero es que el normal ese ya 400 puntos, tío. Que ni entre todos nosotros juntos somos. A ver, los 400 puntos son porque me han capturado a Eiffel, o sea, no por otra cosa. Pero, tío, ¿por qué avanzan mis tropas de forma desoparentada? Nada, estoy haciendo el gran eso, tío. Vamos a tener que defendernos... Vamos a tener que protegernos en Contraction, también, ¿eh? Uy, huyza a hacer el norte. Ah, al hacer doble clic me he seleccionado a todas las unidades, ¿o qué? Ah, no, oficial. Oh, y tamborilero. Ah, vale, 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 vale. Eh. Voy a hacer todas las unidades que pueda. Que son bastantes. Campesinos de Francia. Oye, ¿qué estás construyendo en mi sitio? Tío, no, no, perdona, no hay sitio para tantos refugiados, eh, fuera de aquí. Tú, tú, los naranjas, ¿qué es eso? No siento, pero... Esto ahora es mío. Tío, no, tío, no construyas ahí, que estoy construyendo una granja y me vas a... Arce, te voy a salvar, ¿vale? Mira, Arce, que te vas a salvar. ¿Me puedo tomar yo los edificios de Arce? Llegas tarde. No, 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 no llego tarde. No sé. Bueno, si capturas... Si el enemigo lo captura y tú lo reconquistas, sí. Tú, que he sacado tamborileros y todo. Vamos a poder hacer un recimiento de esos chulos. Puto Arce, tío. Arce, ¿qué me vas a pagar por mi ayuda? Eh... No sé. Pero el cabrón ha construido una... Una granja a mi lado. En serio, ¿no tenías otro sitio donde construir tu puta granja? Pues... A ver, el mapa es grande y tal, ¿no? Pero... No. Aquí está bien. Cañón. 300 de hierro. Pero si tengo hierro. Yo creo que no molesta. ¿El hierro es esto? A ver, el hierro. El hierro es el... ¿Y dónde consigo yo el hierro? El hierro es la piedra... Lo rojo. Lo hemos dicho. Aquí estamos reconquistando las... Las terras artistas. Me han dado un... Un logro. ¿Qué cabrón? Se está quedando tus territorios. Pues no debería, ¿no? Pero solo se debería poder volver a mí. Dios, he matado a un aldeano. Antes que han tirado enemigos. Bueno. Espera, ¿lo estoy quemando o qué? Mira los putos minions de Arce, tío. Arrasando con mi... Con mi piedra. Mejor Traxista que Chavista. Oh, lol. ¿Qué más que reconquistarte, Arce? No lo veo. Me quería por aquí. Realmente poco más. Ahora quedarte ahí, ¿sabes? Y ir defendiéndome de los ataques. Bueno, creo que voy a volver a mis tierras para optimizar un poderosísimo ejército. Y reconquistar Chavillia. Oye, Chavillia. Sí, no es por nada, pero ¿cuánto estamos durando? Pues ya llevamos 20 minutos, llevamos. He dicho 25, así que... Ahora te van a atacar a ti, te van a violar. Y las 5 líneas que vas con la lámpara. De hecho, ya están limpiando un ejército, ¿eh? Te van a hacer una emboscada en el... Perdón, tengo unas tropas ultra mejoradas. Pues no malas, ¿eh? O sea, te estás atacando, ¿eh? Tío, prefiero quitar 5 por tiro. De coña, ¿no? Madre mía. Bueno. Pues de coña, ¿eh? Lo que les quito. Pero ¿cómo aguantan tanto? Sí, ellos no nos matan de dos golpes. Igual hay que poner algún tipo de formación especial. O con los piqueros y esto. Pero no sé, yo no le veo mucho sentido. ¿Pero crees que es esto? ¿Total War o qué? Yo que sé. Ya, no sé qué es. Bueno, el ejército traxista cautivo y desarmado. Se han alcanzado los últimos... Ah, es que yo creo que cuantos más ayuntamientos tienes, más te cuesta crearlos. Tú, pero si has sentido esto, loco. No sé, yo creo que algo mal estamos haciendo. Sí, posiblemente. Pero bueno. A ver, o sea, ¿puedo cosechar tus campos? Asumir formaciones. Ah, me ha volado, pues. Lo que no sé, si... Si me lo da ya a mí, entonces ya perfecto. Hombre, me prefiero que no. Bueno, a ver. ¿Sabes? Concepto. O sea, tengo casi 10.000 de oro y 10.000 de hierro. Y 10.000 de carbón. Bien. Bueno, estoy creando unidades, ¿vale? Sí, sí, que vas a dar la vuelta a la partida. Sí, sí, seguro. Pero tienes la muriallera acabada. Oye, bueno. Tienes ahí un cachamulero. No está muy trabajando en ello. Una muriallera. Es un puto... Una puta empalizada. Es que ha pasado algo raro ahí. Ahí llega un momento que no me ha dejado crear más... Más unidades. Mucho me temo, Arce, que va a ser difícil salvar. Ay, Dios mío. Oye, Arce, ¿ya puedes enviar gente, total? Si ya no hay tropas. ¿Puedes enviar a tus ciudadanos a trabajar tus tierras? Sí, puedo. Es más divertido, joderme a mí, ¿verdad? También me puedo quedar aquí, sí. Ah, ¿te puedes desarrollar tecnologías? Ah, no, es porque tengo ocupado tus edificios. Entonces no ha quedado ninguno de mis soldados, ¿no? Qué lastima. Eh, no. Tú, pues me gustaría haber creado cañones. Tiene que jodida y tal. Pero no va a ser posible. Oye, ¿por qué hay aquí aldeanos franceses? Porque son una plaga, tío. Son peores que las cucarachas. Había que meterlos en campos y gasearlos, joder. Tú tengo un montón de comida ahorrada y aún así no puedo subir. Muy triste. Igual es que estamos empezando ya en alguna edad. No, no, no. Solo hay esta edad. Tampoco no hay nada más. Ah, sí. A ver, Xavi, que es el pro. Hostia, que vienen. Hostia, que vienen. Que vienen. Que vienen. ¿Por qué? Pero, coño, atacad a Traxium. Dejadme a mí. No, que me están robando mis aldeanos. Vamos. Todos corramos a la ciudad de Traxium. Yo haré lo que pueda, ¿vale? Refúgiense. 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 Bueno, 24 minutos, eh. Hostia, adiós. Hostia, es que no te maten. Te los capturan. Un minuto para que no destruyan y ya está. Si no tienes carbón ni hierro dragón no puede disparar. ¿Pero qué es esto? Oye, pues, uno de los enemigos ha sido destruido. ¿Cómo? Hostia, sí. ¿Y el naranja, tío? Bueno, hemos derrotado a uno, ¿no? No está mal. No está mal. A ver, está claro que Q es el que está ganando. Podemos aguanta. Bueno, aquí se viene la batalla final, ¿no? Parece. Hombre, en teoría lo superas en número. Yo creo que sí, ¿no? Pero ellos tienen tambores. Y tus tropas parecen más tibia. Yo también tengo tambores, tío. ¿Por qué no disparan? ¡Disparad! ¡Disparad! ¿Por qué no disparan, tío? Porque son piqueros, tío. Adiós el tambor. Que no son piqueros. Son mosqueteros. Por eso, por eso. Es que tienen que destruir. Si no tienes cañón ni hierro. Adiós, Traxium. Tu ejercito es un par inútil, ¿eh? Tú, ¿qué es que sabéis qué pasa? Que es que si no tengo hierro, si no tengo el recurso hierro, los mosqueteros no disparan, tío. ¿Y por qué no tenías hierro, tío? Yo qué sé, Chay. Yo solo digo que mi ciudad está medio intacta. Así que, bueno, pues... Bueno, muy triste. Muy triste. Aún puede que ya esté sobreviva un poco más. 25, 44. Cada segundo cuenta. ¿Y cómo? Ah, el mercado, tío. A ver, quiero comprar hierro. Hostia. Si me pasa a mí, que ya te... Me hierro y le doy... Eso, sí. O como esto. Estoy igual, te puedo transferir, que yo tengo mucho de eso. Si no, ahora tengo hierro. Disparad, cabrones. Ahora disparan, tío. Ahora lo que necesitas es gente. Ahora lo que me falta es gente. Ah, pero ahora creo, tío. Lo que pasa es que no creo que he parado mucho. He mucho de si esto. Disparad. Tío, si hubiera tenido hierro antes, hubiera sido muy bonito. No, pero es que aún así creo que les quito como 5 de daño. Es poquísimo. Sí, no sé. No sé, eso es lo que no he entendido. Pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo, ¿no? No está mal. Sí. Sí. Dispar... Ah. Tío, es que no le he seto un bauny a uno, yo creo. Bueno, voy a sacar un cañón. Oye, pues yo poco a poco estoy sobreviviendo. El cañón tarda 2 minutos en hacerse, literalmente. Nada, es que es 5 por tiro, tío. Me parece muy poco. Como un molino me puede costar 9000 de piedra. 9000 de piedra un molino, ¿en serio? Sí, tío. ¿Qué es eso? ¿Por la acumulación de capital? Pues... No me lo explico. Y si mis manos ganan con piqueros de mierda, ¿sabéis lo que os quiero decir? Que no es que estén sacando mosquetes, que es ahí lo épico del juego y tal. Mira, aquí había más hierro. Ah, bien más, por si acaso, ¿eh? Bueno, hay una muralla en medio. Sí, una espalizada. ¡Oh, no! ¡La están superando! ¿Cómo puede ser? ¡Guau! Porque tienes una brecha a lo mejor de 30 kilómetros. 30 kilómetros. Tío, pero si era perfecta la muralla, tío. No entiendo. Madre mía, había paliza. De nuevo. Ah, es que como que los esclavizas, tío, por lo que estoy viendo. Bueno, no, los tomas y ya está. He dicho esclavizar. No es ni esclavizar, ¿eh? Es tomar. Es que hayan los mismos que todos, tío. En plan, algún día algo. Yo sigo reclutando a aldeanos. Están campeando en la puerta. La que es esto, miradlo. No, me han conquistado. A la que salen, te crujen, tú. ¿Ahora? Tú, pero no hay forma de matarlos, tío. Esto es un inmortal, ¿o? Mi molaco, chavis, sigue retiándose hacia el norte. Somos un pueblo superiéndose, tío. Ey, que saco el cañón. Saco el cañón, atentos. Va a dar mucho. ¿Dónde está tu cañón? No sé si puede pindear. Pues no te has indicado, es por donde están invadiendo. Ah, ya lo vi. Ah, vale, ya lo he visto. Debajo una mina de dos, sí. Uy, qué pasó. Ahí sale, ahí sale, ahí sale. Mira, mira, mira. Lo tienes enfrente. Va solo, va solo. Pero ahora tendré que poner unidades, ¿o qué? No lo sé. Cae en España. Dispara. Hostia, va solo, tío. Mira, 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 mira. Y... ¡Boom! Pero, pero a la fiesta le, tío. Ha fallado, tío. Ha fallado. Muy patético, muy patético. La puntería como la tuya, tío. En el culo. Venga, este, este, este la hay. ¡Fuego! ¡Boom! ¿Cuánto te la ha quitado? ¿Me la ha quitado una? ¿Qué es esto, tío? Ahí voy a probar un piquero. No le he hecho nada, tío. ¿Hay mierda de cañón? ¿Nos está estimando? ¡Boom! ¡Madre mía! No, aquí llegó un piquero, tío. ¡Facaso! ¡Me la han tomado! ¡Me la han quitado el cañón! No, que también se puede tomar cañones. Bueno, ahora ya me van a volver a chistar. Me parece que ese cañón te ha hecho más daño que otro. ¡Sí, sí! ¡Hostia, te han tomado el cañón, tío! Tío, y tienen 12.500 de vida el cañón, ¿eh? Está bien. ¡Eh! Están sacando mosqueteros, tío. Es que tienen 85 de vida. Ahora, ¿quién es el que tiene más puntos, putas? Eh, perdona, pero yo tengo mucha gente aquí. Sí, sí, pero no tienes puntos. Bueno, pero... Los míos están trabajando duramente. Oye, mira mi ciudad, que se está reconstruyendo. Y lo tenemos, no, a Arcelandia Norte, que es esta... En el futuro será una gran luce. Arcelandia Norte. Arcelandia Norte. Que se separará de Arcelandia Sur. Sí, sigo sacando aquí mosqueteros, tío. Que al final voy a terminar derrotando a su ejército. Sí, ¿no? ¿De uno en uno? Menos de uno en uno. Guerra de desgaste, hombre. Mira, mira, mira cómo pasan las carretillas. Lo gracioso es que sus mosqueteros tienen 50 de vida. Es que los míos son mucho mejores. ¿Y cómo miras la vida? Haciendo click. Ya, apuntando aquí. A mí no me cogen. Coño, sus piqueros tienen 95 de vida, eh. Poca broma. Ya, pero ¿uno tuyo cuánto tiene? ¿Dónde está 90? Disparar. Bueno, va a conseguir una herrería y... Ha explotado algo, ¿no? Me ha parecido. A ver, le hemos derrotado a uno de la IA. No, lo han derrotado. Pero bueno, es huyendo. Esquisidarte. Sacando más cañones. Oye, pues me parece que sí, la IA iba a... Entre ir. Madre mía, el cañón, tío. Es que creo que la IA ha dicho... Buah, esto es demasiado fácil. Voy a matar por aquí mismo. Ojo, que llega el ejército de los rosas por abajo, por si acaso, ¿sabes? Morados. Vale. Rosa, morado, violeta. Adiós. Tenemos una mancha oscura desaparecida. Se oyen explosiones solo. Madre mía. Mira el puto de Arce que está... Que está trabajando su... Ya te lo digo, yo estoy renaciendo. He hecho fanpare ese style. A ver, son todo campos y tal, ¿no? Pero... Menos de nada. No puedo crear más tropas. Bueno, ¿qué hacemos? Ya, hacemos un pensamiento. Pues yo creo que es un buen momento para... Para perder la derrota. Antes de que el verde llegue a los mil puntos. Sí, ¿no? A menos que la humillación sea menor. Sí. Eh, 46. Vale, esta es la edición. Venga, chavín. Llego a Arce. Venga, pues. No me deja la punta en el show. No sé, dice... El juego va a continuar. Sus onidades pueden... Hayan perdido sus órdenes. Yo creo que quizás... Al menú principal ya está, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que así de primera toma de contacto, ¿no? No ha estado mal. En fin, pues nada. Hemos jugado competitivamente. Hemos planteado cara al enemigo. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? En toda la partida. La moral siempre alta, Xavi. Vale, vale. Bueno, pues ya veremos si vamos trayendo más... Más... Cossacks o quizás Hedge of Empires o esto. Lleguemos bien. Nada, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Y a Xavi y a Arce por acompañarnos. Gracias por habernos invitado. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.